Buenos días chicos, bienvenidos un día más por la mañana Hoy empieza el vídeo aquí ¿Por qué? Porque es que hay cosas en mi vida que han cambiado Y hay formas de entrenar que han cambiado En la primera es esta, vamos a salir a correr Lo voy a hacer una vez por cada semana Y vamos incrementando la cantidad de veces que le doy un poco al cardio Estoy aquí en un parque al lado de mi casa Que tiene un circuito a lo mejor de una vuelta gigante De un kilómetro coma uno o algo así Así que nos va a servir para dar vueltas Y cogernos tiempos, cogernos pulsaciones A ver como vamos Y nada, voy a poner mis nuevos Airzone Pro 4 Que han salido nuevo en Growbeats Y son una auténtica bestia, os está encantando a todas Así que estoy en la descripción con un 43% de descuento Hasta el día 31 Por ser Halloween Y vamos a hacer que empiece la fiesta porque esto va a ser racioso Y vais a verme sufrir como un hijo de puta Let's go Acabamos de hacer la primera vuelta Vale Y como veis Ha durado el kilómetro con 15 kilómetros 1,15 kilómetros He tardado 5 minutos 37 segundos Tengo que bajarlo ya 20 Pero ya veis las pulsaciones las voy a contar ahora mismo con vosotros Y vais a ver mis pulsaciones Vale 22 a los 10 segundos 22 por 6 Han bajado ahora 132 Porque tengo que sacar la cámara, venir al coche y todo Esperamos, unas 160 pulsaciones seguramente Así que eso ¿Esto por qué lo estoy intentando hacer una vez a la semana? Porque veo muy primordial, muy importante El entrenamiento un poco de cardio Dar un poquito de vida al corazón Una vez a la semana no hace daño a nadie Incluso dos veces a la semana no hace daño a nadie Y de hecho es una parte que flojea mi entrenamiento Que es esa parte de cardio En nivel aeróbico A trabajar un poquito más Entonces aquí estamos para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos Ya lo sabéis Aquí siempre lo hacemos Y nada chicos Hemos hecho la primera vuelta Esto consiste en cada día progresar un poquito más A la vez intentar hacer otra vuelta Intentar hacer una tercera vuelta Pero no creo que la pueda hacer Entonces hay una parte andando Y otra parte corriendo Vale chicos Lo que estáis pensando diréis Ojalá que has dejado la universidad O que la has pausado Ya tienes mucho más tiempo libre Hay muchas horas que solo tienes libres No tienes nada que hacer No Esto es una cosa que entiendo que es difícil de comprender Porque obviamente venimos de una mentalidad de que Lo único productivo que hacemos en nuestro día es Ir a clase Estudiar después Hacer los deberes Y hacer un trabajo conjunto con compañeros de clase Pero En esa etapa de mi vida Lo que he notado es que No es que haya disminuido mi forma de trabajar O mi cantidad de trabajo De hecho Le ha aumentado drásticamente Y si que es verdad que el enfoque a ese trabajo es diferente Porque no es lo mismo La motivación y las ganas Y la ilusión que tengo yo A la hora de hacer un trabajo en clase De una asignatura que no me motiva Hacer algo Que si que estoy ayudando a la gente Que si que estoy apoyando Y si que estoy sumando a la comunidad Y que encima me va a llevar a mis objetivos Como habéis visto chicos A siempre suelo empezar los días Suelo empezar los días Con una rutina de ejercicio Voy al gimnasio O como veis una vez a la semana voy a correr Y luego medito Son las actividades que me gusta hacer al principio del día Para activar digamos el cuerpo Y decir Ey tú Ya estamos despiertos Vamos a empezar a trabajar Y luego ya después de eso Cuando llego Desayuno O me tomo un vacío de proteína O me hago un par de huevos revueltos O lo que sea Simplemente para tener algo en el estómago Pues entreno Y después ya empezamos a trabajar Para el bloque de trabajo Lo que hago es hacerme tres piedras Que esto lo recomiendo siempre a todos En la cuenta de Noto y de Estudio En la forma de organizarlos los días Me pongo tres piedras fundamentales Que me van a llevar a mis objetivos Entonces son actividades Que si o si tengo que hacer algo el día de hoy Porque son primordiales Para poder seguir siendo Y que este día cuente Luego hay otras actividades Que tengo más cosas que hacer Ya son más innecesarias Entre comillas obviamente Pero si que las haremos también Como os digo Muy importante hacer estas piedras Vamos a ello Vamos al cuarto Vamos a empezar a trabajar Y lo que os digo Empezar los días así es increíble Empiezo despejado Empiezo motivado Empiezo con mucha energía Aunque no lo parezca Así que nada Vamos ahora al ordenador Y vamos a empezar a la recalcación Me acabo de cortar el pelo He hecho un pequeño descanso después de comer Para cortarme el pelo Y ahora estamos aquí de vuelta Y quería hacer un breve inciso Una breve reflexión con vosotros A ver que pensáis Porque creo que es bastante interesante Después del video que subí Acerca de mi decisión De que había dejado pausada la carrera Vi mucho la sensación En los comentarios Como un miedo Al largo plazo Decís Bueno Sergio pero Y si te va mal Youtube O si te va mal lo que estás haciendo A día de hoy El día de mañana Y tal Que vas a hacer con tu vida ¿Sabes? Que va a pasar El problema es que yo pienso Que la gente no está reflexionando Realmente de la realidad laboral Que hay actualmente Y la gente está pensándose Que el hecho de tener Una carrera universitaria O el hecho de tener Un título universitario Obviamente te puede asegurar Más cosas que no tenerlo Pero te va a asegurar 100% un trabajo Yo pienso que Estamos evolucionando en la sociedad Y ya estamos viviendo en una sociedad Y hay que abrazar la incertidumbre Hay que ser amigo De esa incertidumbre La sensación que tengo ahora mismo De no saber que va a pasar El año que viene O el mes que viene Acerca de lo que yo me dedico Y no saber si voy a estar Siguiendo o no Es una sensación que En cierta parte Tanto los que tienen carrera Como los que no tienen carrera Van a asumir Obviamente si quieres ser funcionario Te vas a quedar estático De un sitio Entonces eso es algo Que yo quiero hablar con vosotros Y es ¿De verdad pensáis Que vais a tener la certidumbre En alguna carrera universitaria? Entrar a la oposición A cualquier trabajo Que es del estado Que por cierto Es dinero Que lo acaban pagando El sector privado ¿En serio pensáis Que en el sector privado Actualmente Con las crisis que está habiendo Con los de divas Que está yendo Vamos a tener un puesto seguro De una empresa Sí o sí siempre? ¿O vamos a pensar Que cuando nos eche una empresa Porque vaya mal Los va a coger enseguida en otra? Yo sinceramente chicos Pienso que Esto está evolucionando Y que ya no consiste Esto en tener una carrera universitaria Consiste en tener unos conocimientos Consiste en tener una identidad Consiste en tener una diferenciación Que sea un valor añadido Suficiente para la empresa Para contratarte a ti Y no a los 55 personas más Que tienes en la carrera de marketing Este es un debate Que quiero abrir con vosotros aquí Quiero que me comuniquéis Que quiero ver Cómo veis la situación Si la veis que realmente Hay mucha certidumbre Con el hecho de tener una carrera universitaria En plan de que sí Que te aseguras bastante O de que no O que lo veis como yo De decir Bueno es que realmente Ahora que lo dice Sergio El hecho de tener una carrera universitaria Realmente es para entrar En un puesto de trabajo Que está llevando una empresa Que realmente Por poder Pues esa empresa puede quebrar En cualquier momento Entonces Hay certidumbre Que la empresa pueda quebrar Y me quedé sin puesto de trabajo Puede pasar ¿No? Pero de este debate chicos Quiero seguir contándoos Cómo está siendo mi día a día Actualmente ya sabéis Que estoy centrado ¿Vale? En diferentes áreas Para que os hagáis una idea Estoy centrada en mi área De ser joderguería como tal ¿Vale? Como ese chaval Que aporta valor Que persigue sus sueños Y lo comenta por sus redes sociales Que eso es a lo que me dedico principalmente Luego por otra parte Soy fundador Y estoy llevando el movimiento Notoria Student Que obviamente tiene Unas expectativas de crecimiento Muy altas Hay mucha gente que necesita ese mensaje Hay mucha gente que se motiva Con ese mensaje Hay mucha gente que no lo conoce Pero tiene que conocerlo Para despertar Y para poder vivir más feliz Sus vidas O sea es algo ya de necesidad Y luego aparte Como otras partes de mi vida ¿Vale? Es la revolución Que es un programa más televisivo En el cual estoy de colaborador Pero que también tiene un potencial También puede crecer Y también puede llegar alto Entonces es otro proyecto En el cual también estoy metido Y que joder Puede llegar a un buen puerto Entonces esas son mis áreas Y obviamente les voy dedicando tiempo Parecen así dichas Como que son muy pocas Pero realmente si te vas a pensarlo Cada una por separado Puede ser un trabajo fijo De una persona normal O sea el área de desecho de beguería Por ejemplo me dedica mucho tiempo Para editar los vídeos Para grabarlos Para pensar buenas ideas Luego también hago publicaciones Para Instagram Aparte de ello Ahora he empezado Aquí estoy viendo un micrófono Hacer streamings en Twitch Porque me encanta De verdad Hacer streamings en directo Con vosotros Y es una locura Así que os dejo en la primera línea de descripción El canal de Twitch Por si queréis seguirme Y os recomendaría que me siguierais Porque hacemos salas de trabajo Hacemos directo reaccionando A vídeos de productividad En el momento vamos a trabajar Y luego ya nos vemos en directo en Twitch Vamos a grabar un programa muy potente Y no puedo decir nada Pero bueno lo vais a ver ya Imagino Te van a putear Es que no sé por qué la gente ha cogido Ganas de putearte Ya la verdad es que siempre de putear Esto es increíble Aquí tengo a mi compañero Y queridísimo Juan Ruberte ¿Qué tal? ¿Estáis todos? Aquí realizado el programa Y tengo que decir una cosa Juan Dime Quiero que le digas a la gente La dificultad que tiene grabar este programa Comparado con un vídeo en YouTube Aquí ¿Qué elementos se vienen aquí en cuenta? Esto es un show porque además trabajamos con diferentes cámaras Y vamos mezclando Y además No solo esto sino que ya está dejándonos Es que es muy pesado Muy pesado Ven aquí ¿Quién es venido también? ¿Quién es salir? ¿Quién es salir? ¿Quién es todo el día saliendo de la cámara? ¡Qué pesado! Dios mío Tiene mucha complicación porque al final es como un programa de televisión O sea es tal cual un programa de televisión Y luego otra cosa La gente fliparía Si nos viese grabar aquí O sea si nos viese aquí ¿Cómo es lo que es? El espacio que es Y luego lo que sale Y luego lo que sale La gente fliparía O sea al final lleva bastante curro entre sonido e imagen Y nos pegamos Tío me encanta como queda el resultado final A la gente también le encanta Que lo pongan por los comentarios Y nada Ahora va a tocar maquillarse Va a tocar prepararse todo lo que vamos a hacer en el programa de hoy Así que nada Luego os cuento más como hemos acabado Madre mía Entonces aquí estamos A punto de grabar el programa Vamos a darle así ¿Qué os parece? Veréis el porqué estoy así en el programa del martes Pero bueno En fin Así estamos En la revolución Y este está fregando Lo veréis todo el martes Yo estoy fregando porque sois unos guarros tío Alejandro Me tienes suficientemente contento ¿vale? Madre mía chicos Acabamos de terminar el programa Ha sido un programa intenso Fijaros como he acabado Alejandro ¿Qué tal ha sido el programa tío? Yo estoy No Es que no Han pasado cosas muy gordas Este que sale el domingo Este martes lo verán Este martes No os lo podéis perder Porque es que Sergio Aparece muy desnudo O sea Bueno No voy a adelantar nada Pero ya me estás viendo Sergio se te ve el paquetillo Reconocelo Oye perdón No puedes decir Vale Bueno Chicos luego os veo Ya estoy volviendo a casa Son las 10 y 20 Y chicos la verdad que Le noto un montón Este cambio de vida Sobre todo en estas formas De finales de día Que acabo el día Satisfecho por lo que he hecho Orgulloso por lo que hago Sintiéndome como que estoy lleno cada día Porque hago lo que me gusta Voy de camino O sea voy dirección hacia lo que quiero Cada día que pasa Me noto que he crecido más Soy una mejor versión de mí mismo Y eso es lo que más feliz me hace Y sobre todo Que a lo que me dedico Y mi misión de vida Es servir un poco a esa gente Y ayudar un poco a los demás Y eso me hace sentir súper bien Vale Acabamos de terminar el directo en Twitch Ha sido una locura Lo hemos pasado súper súper bien Hemos hecho un montón de cosas Hemos reaccionado a rutinas de estudiantes Hemos estado riéndonos un rato Ha sido una locura Ahora me voy a echar a la cama Porque estoy destrozado Todo el día Y nos vamos a ir mañando otra vez Y bueno Esta es mi nueva vida Espero que os esté gustando un montón Los nuevos vídeos Se van a venir muy pronto Más vídeos aún Ya sabéis que esto no para Vamos a muerte con todo Ya lo sabéis Y nada chicos Espero que os haya gustado mucho Dale a like Suscríbete abajo al canal Únete a la familia de Autolia Student Y como siempre Te digilo Deja el cambio Adiós 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 Adiós